Continuamos en estos ejercicios desde Siloé, Cali, Colombia, hoy jueves 23 de febrero y 23. Vámonos, más duro, más duro, más duro. Ahí viene aquí el 6 de luto de Indian People. El 3 de febrero y estamos haciendo los ejercicios acostumbrados. Solamente te pedimos que nos acompañes para que mantengamos nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. El helicóptero de la policía dando vueltas por Siloé y nosotros haciendo los ejercicios acostumbrados. Duro, 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 duro.